¡Es hora de ponerse en camino! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Fue el disparo! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Su blindaje está destruido! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Eso tiene que doler! ¡Están acabados! ¡Busquemos otro objetivo! ¡Hemos perforado su armadura! 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 ¡Gaz me off! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Les hemos alcanzado! ¡Objetivo alcanzado! ¡Suscríbete! 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 ¡Salí fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Les hemos alcanzado! Vamos, 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 vamos ¡Fuen disparo! ¡Les hemos alcanzado! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Ya son nuestros! ¡Ya son nuestros! ¡Hemos perforado su armadura! 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 Estamos inmovilizados Le hemos machacado Hemos reparado la suspensión, muévete Hemos perforado su armadura 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 Hemos perforado su armadura